hola parceros como están bienvenidos a su canal los maestros del misclic este vídeo es presentado por shitty arcade creator team el día de hoy les traigo una super noticia un vídeo llamado fragmentos de milo divino gratis que hacer así es parceros el día de hoy luego de una larga 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 larguísima actualización hasta actualización eterna se nos vino un nuevo pack en el cual misteriosamente podemos abrir fragmentos obtener fragmentos de milo divino en los cofres rojos así es parceros como lo están escuchando podemos obtener desde ya fragmentos de milo divino en esos cofres también podemos comprar volúmenes de habilidad de milo divino por 14 dólares que está pasando que es esta locura pues se los digo mírenlo aquí están fragmentos de milo divino al abrir cofres rojos pues miren lo que está pasando eso mismo ocurrió cuando se vino el banner atípico de saga maligno lo mismo tú abrías los cofres en ese entonces no creo que estaban los rojos y se y podías obtener fragmentos de saga que es lo que va a pasar yo se lo dije en el vídeo a entier se nos viene milo divino el día lunes 22 de febrero también se están pudiendo comprar cofres en los amarillos también está saliendo parceros miren aquí me mandan una foto de un cofre amarillo y también están saliendo fragmentos de milo divino en los cofres amarillos ahora que podemos hacer el consejo que yo les doy es que dejen los cofres rojos para artemisa y abran los cofres amarillos a ver si pueden obtener uno dos o tres fragmentos de milo divino miren también aquí podemos ver como ya nos están ofreciendo los volúmenes de habilidad de milo divino va a ser una unidad rota hasta rota entonces puede ser un bug creo que sí es un bug que presenta el juego cuando se nos viene un banner atípico entonces parceros ojo con esto recuerden que milo divino es un caballero ese y necesita 120 fragmentos para obtenerlo por fragmentos pero artemisa es ss y necesita 150 fragmentos creo entonces los que los que de verdad van solamente por milo divino como mi caso voy a abrir todo 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 de una vez espero que esta información le sirva vamos a abrir los cofres ya vamos a ver cómo nos baja aquí el gran amigo camus 36 no manda a ser un tesoro místico pero estamos en medio del vídeo parcero para la próxima entonces vamos a hacerlo por la ciencia en nombre de los maestros del mes lo primero que vamos a hacer voy a abrir unos rojos porque tengo curiosidad vamos a abrir unos 7 rojitos a ver cuánto nos da que nos dé una por favor no no dio nada a ver no no me dio ni uno vamos a abrir estos todas todos los cofres dorados vamos a ver si es verdad o es mentira estamos abriendo a ver milo divino milo divino milo divino milo divino f f por galva ni un milo divino parceros no nos dio ni uno entonces puede ser suerte puede ser bug no sabemos pero yo con los cofres amarillos no me voy a arriesgar lo que así sé es que los cofres rojos están dando entonces ustedes verán que hacen si se arriesgan o no se arriesgan yo en mi caso pues no saqué ni un fragmento vamos a arriesgar no no tenemos ni un fragmento de vino divino no hay ni uno entonces en ese orden de ideas esperemos a que llegue artemisa para abrir los rojos los que queramos el corte misa lo que solamente vamos por vino divino abrámoslo ya por favor les pido un gran favor parceros suscríbanse una suscripción no vale nada y me colaboran ayudan a llegar a los dos mil seguidores para luego llegar a los diez mil y poder y poder montar mucho más contenido una colaboración y una campanita un clic en suscripción y listo es lo único que les pido mil gracias por todo les seguiré traiendo información apenas me entere así que nos vemos y gracias totales y